El unidad significa compartir el combate, los riesgos, los sacrificios, los objetivos, ideas, conceptos y estrategias a los que se llega mediante debates y análisis. Y terminó subrayando, unidad significa la lucha común contra anexionistas, vendepatrias y corruptos. Hoy más que nunca ante los ataques del enemigo para intentar desunir la revolución cubana se demuestra la vigencia del pensamiento martiano en su discípulo Fidel Castro y en la continuidad de su proceso. Gracias.